Guadalajara crece, se transforma, avanza. Y su ayuntamiento también. Partimos de nuestras sólidas raíces para proyectarnos a un futuro en el que lo fundamental eres tú. Hemos renovado la imagen corporativa para que toda nuestra comunicación sea más cercana, sencilla y contemporánea. Acorde al cambio que experimenta la ciudad. El escudo de la ciudad, tan bonito como complejo, cuenta con infinidad de versiones diferentes y ninguna oficial. Por este motivo lo hemos actualizado digitalmente, para mejorarlo, para regular y oficializar su uso. ¿Pero este escudo es el logo del ayuntamiento? No, representa mucho más. Es el escudo de toda la ciudad. ¿Entonces el ayuntamiento de Guadalajara no tiene logo? No tenía. Pero ahora sí. Un logo nuevo que conserva la leyenda de Guadalajara a través de tres preguntas. ¿Dónde? En el torreón de Albarfáñez. ¿Quién? Albarfáñez de Minaya. ¿Y cuándo? En una noche estrellada de verano de 1085. La nueva imagen corporativa de Guadalajara se completa con un sistema visual inspirado en elementos de la ciudad y de la Alcarria. Una imagen original, única, 100% reconocible. Sencilla y versátil. Con una nueva tipografía para titulares y una segunda tipografía limpia y moderna para el resto de textos. Una nueva forma de identificar a Guadalajara y a su ayuntamiento y proyectarnos a un futuro en el que lo fundamental sigues siendo tú. Tú en una Guadalajara moderna, verde, tecnológica, diversa, de oportunidades. Tú en la ciudad de la cultura, la educación, la innovación. Ayuntamiento de Guadalajara.